Sí, la verdad que celebramos desde el municipio la reunión con los compañeros concejales del Frente de Todos porque para nosotros es una gran alegría que el bloque de Frente de Todos inicie una serie de actividades en el Consejo Municipal se acople a las actividades que venimos desarrollando desde el área mujer del municipio en cuanto a incorporar una mirada amplia de política pública con perspectiva de género. Eso es altamente celebrable porque habla de que los compañeros y compañeras se concienticen con esta problemática, se capaciten para abordar temas de género en nuestro municipio y que además transversalicen los proyectos de ordenanza del Consejo, la cuestión de género y le den una impronta y una amplitud de mirada a las políticas públicas del municipio. Así que celebramos esta reunión con los compañeros y esperamos poder acompañar al cuerpo de concejales, de eso se trata la reunión, de organizar la capacitación de ley Micaela para el cuerpo completo de concejales y además no solamente para los ediles sino también para todos los empleados del Consejo Municipal. Así que desde ya agradecemos la presencia de ellos aquí en el municipio y vamos a trabajar en conjunto para lograr una perspectiva de género no solo en el municipio sino que también esa perspectiva de género atraviese todos los empleados y empleadas del Consejo Municipal. Alejandrina Borgata, consejal justicialista. Bueno, sin lugar a dudas en la ley Micaela, si durante y un después en lo que hace a capacitaciones y la experiencia formativa para distintos funcionarios del orden público, sería muy positivo que el Consejo también se pueda nutrir de estas experiencias. Sí, la verdad que sí, bueno, queremos agradecerle a Pilar por su predisposición, nosotros lo veníamos charlando con el cuerpo, con el resto de los concejales del Frente de Todos, que es importante empezar a realizar estos talleres en capacitación en género porque creemos que también la sociedad nos lo está demandando y nosotros como funcionarios públicos tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Así que, bueno, seguramente en estos días vamos a anunciar en qué momento vamos a poder desarrollar las capacitaciones en el Consejo Municipal. Como bien explicaba Pilar, no solamente para el cuerpo político de quienes componemos el Consejo, sino también para todos los empleados públicos que allí trabajan. Bueno, Carlos Cachová, es la buena predisposición desde el bloque del Frente de Todos para impulsar estas iniciativas. Sin dudas, con Alejandrina, con Federico, con Pilar, venimos teniendo reuniones y dialogando desde el día, luego del día de la asunción, que nos pusimos al pie con un montón de políticas de Estado, pero también nos parece fundamental que en el marco de la ley Micaela el Estado intervenga a través de estos talleres y capacitaciones con motivo de generar comunidades. Y en este caso, una bella continuación mucho más igualitaria. También decir que ya no es el Consejo de la Mujer, sino que se ha ampliado a una mirada mucho más centrada en lo que es la igualdad, la diversidad, las disidencias y la mujer. Creo que esos conceptos son fundamentales porque lo vamos a abordar desde el Estado Municipal y nosotros, los concejales del Frente de Todos, vamos a acompañar cada una de estas tareas. Federico Larrañaga, ¿por qué no pensar en este tipo de capacitaciones que lleguen a toda la ciudadanía de Villa Constitución? Sí, por eso lo estabas pensando justo antes. Creo que esto es una serie de reuniones que estamos llevando con varios funcionarios municipales, de las cuales estamos agradecidos a todos los funcionarios y también a Jorge y a Longo, que nos permiten justamente poder ocupar el tiempo de los funcionarios para poder charlar. Con Pilar era un tema clave porque nos preocupa mucho el tema de perspectiva de género. Y como pensaba, primero puertas para adentro, primero poder ayornarse, avanzar en esta perspectiva de género para después salir para afuera. Uno piensa en llegar a los clubes, en llegar a las escuelas, en llegar a los barrios. Ahora, la verdad que hay que arrancar también puertas para adentro. El primer paso es, Pilar ya lo viene trabajando en la municipalidad, lo vamos a llevar al consejo, tenemos que avanzar, tenemos que educarnos en perspectiva de género para después poder salir a plantearlo puertas para afuera. Si me decía a mí, me encantaría poder llevar esto a los clubes, a los deportes, que son fundamentales para que también se trabaje mucho el tema. Pero bueno, como decían los compañeros y compañeras, el primer elabón, el primer paso es educarse puertas para adentro. Una vez que estemos educados, sí podemos ir a pedirle a los demás que tomen la perspectiva de género como un punto central. Yo quería agregar una cuestión que me parece fundamental, que es la decisión política, tanto del intendente, de los concejales y de los que componen el gabinete, de ser parte de estos talleres. Creo que eso me parece fundamental porque Alberto Fernández ya lo concretó a todo su gabinete y me parece que nosotros podamos replicarlos acá en la ciudad. Es una decisión política muy acertada. Por último, para cerrar, Pilar, ¿hay actividades programadas para los próximos días? Sí, una de las actividades que estamos programando y armando es la capacitación continua, digamos, de los compañeros municipales y estamos de cara también a hacer un trabajo conjunto para el 8M que, digamos, prontamente vamos a tener el acto oficial, el acto protocolar del 8 de marzo, pero también hablar con los compañeros para unificar actividades durante todo el mes, así que en ese proyecto estamos trabajando.